Se consiguió una medida no privativa de libertad, prisión domiciliaria con billetes. Vamos ya nosotros a gestionar, a gestionar esa situación para inmediatamente ya se le ponga el billete, inmediatamente ya otorguen ya la libertad y que vaya a su casa y que se le ponga también. Presentamos un presupuesto suficiente para que no se le esté encuesta la prisión preventiva. Nosotros representábamos al imputado, al representado Luis Antonio Montilla. Hicimos nuestro trabajo porque no había vínculos suficientes para que a ese preso le pusieron una presentación periódica, le pusieron grilletes y, siendo domiciliaria, nos sentimos muy contentos con la justicia. No contentos a la vez, sino porque es un hecho justo lo que se está haciendo, porque el Ministerio Público tiene que seguir indagando para que los que verdaderamente estén involucrados en esto paguen por suceso. Entendemos que fue algo muy benigno, al cual nosotros nos vamos a acoger al plazo de los 10 días, luego de la modificación de la resolución de las medidas, y vamos para la corte. Vamos a recurrir la sentencia, vamos para la corte, porque en este país hay que poner el ejemplo. Y vamos a recordarle, vamos a recordarle, para el ejemplo que hay que poner, el caso de otra chica, el caso de los evangélicos en Villalda Gracia. La policía está de su cuenta, la inteligencia de la policía está de vacaciones. Entonces, con este caso se va a crear un precedente cuando hagamos la apelación. Hay inteligencia aquí por el Ministerio Público, tal y como él le dice, no debería haber sido así, es la forma en que ellos determinan. Anegan a otras partes de que disparan, disparan los supuestos asesinos, los supuestos que andan persiguiendo, que es el hijo mío, y la otra parte, Jonathan, que anda ahí también, dando la cara, no está huyendo, como dicen ellos. Entonces, ¿con qué disparan si andan desarmados, tanto el policía como el supuesto narcotraficante? ¡Eh! 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 ¡Eh pero que salga ¡saca la pitora! ¡saca la pitora! ¡saca la pitora! ¡no se acuerda! ¡no se acuerda la pitora! ¡ya van a caer! ¡eso la abrón! ¡es el primer galatán! el primer galatán es para la policía Pónganse en el lugar de los otros Pónganse Desde que a ese niño lo mataron Nosotros no podemos ni se quiera dormir Fue un abuso A nosotros fue el tiempo Porque es una dicha Pero no se sabe